Los sueños soñados se hacen realidad Si estamos sentidos no puede fallar ¿Quién será vencido? ¿Quién se anima a luchar? Siempre las cosas son como se ven A veces es más fuerte no es quien más crees La vida es más simple si en todos lados Te ayuda a sudar de todo este amor La vida es más simple si somos los dos La vida es más simple si todo es amor Llena de alegría estar hoy con vos Y aunque en el cielo sea todo gris Hoy va a salir si deseamos que sí Quizás algún día no te pueda ver más Y aunque te dejo sabrás que hay en mí Un amigo sincero que piensa en ti Dispuesto a ponerse de tu lado La vida es más simple si en todos lados Te ayuda a sudar de todo este amor La vida es más simple si somos los dos La vida es más simple si todo es amor ¡Vamos y vamos 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 y vamos